Uy, agua helada, vienen sobre mí, pero no me voy a dejar, no saben que tengo mucha power A ver, a ver si es cierto Miren nomás, miren nomás ¿체 te ac privadas de mí? ¿dónde sobre mí? ¡Mас preocupante! Noingersé, vengan Número No inglés ya ya, trae faz esta otra en donde es sobre hey, what's up man what's up man what's up man no what's up buddy hey que robo con esto miren y ahí está la cerca, nos va a volar la la verga miren la otra también tienen sobre ya dos ya son va están bien sobre esta otra arriba del techo y la otra dos está más gordo que el de enfrente está bueno que tal que tal que tal que tal la otra que tal que tal que tal Gracias por ver el video.